Estimados, a continuación voy a reaccionar a un video de Arturo Elías Ayub. Para los que no lo conozcan, él es la mano derecha de Carlos Slim, que es el latinoamericano más rico del mundo, pertenece al top de la revista Forbes Mundial, y él es la mano derecha, y entre otras cosas él ahora mismo hace parte de un programa, o un reality denominado Shark Tank México, que creo que es fantástico. Yo no lo conocía, lo conocí por intermedio de alguien más, quiero reaccionar, quiero comentar algunas de las cosas que dice, y creo que será interesante, así que comenzamos. Hola, ¿cómo están? Otro miércoles de Aprendiendo a Aprender en su canal preferido de YouTube, venga. Y hoy, un miércoles padre, porque vamos a hablarles de seis tips para negocios pequeños, o quien vaya a empezar un negocio, o tenga un negocio pequeño o mediano. Entonces, seis tips que yo creo que son importantísimos. Primero, conoce tus números como la palma de tu mano. Prefiero que no empieces un negocio, aunque tengas una idea brillante y creas que tienes el producto del siglo. Si no te gustan los números, si no sabes de números, si no sabes conocer tus números. Aquí, justo en este canal de YouTube, les dejé hace un tiempo un video de cómo hacer y cómo leer un estado de resultados. Por favor, véanlo si tienen un negocio, por favor, se los pido. Saber tus números es conocer perfectamente qué está, es la radiografía de qué está pasando en tu negocio. Dónde están tus ingresos, dónde estás vendiendo más, dónde estás gastando mucho, dónde estás gastando poco, dónde necesitas cortar gastos. Ten mes a mes un estado de resultados y conoce los números de tu negocio. Existe una frase que a mí me encanta y es la siguiente. Los datos matan relato. Pero es que además, Arturo Elías Ayub tiene toda la razón, por supuesto. Y es que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Si tú no conoces los números de tu negocio, o en general la gente que no le presta atención a estos temas, no solamente cuando tienes un negocio, sino cuando tienes una profesión independiente, o incluso cuando eres un empleado, la gente que no le presta atención a los números, lo que ocurre es que miran para otro lado, están mirando para otro lado, y en algún momento, si es que hay un problema que se está cocinando, en algún momento ese problema estallará. Cuando tenemos un negocio, cuando tenemos que dirigir nuestra profesión, cuando tenemos que dirigir nuestras finanzas, lo más aconsejable es manejar los números, comprender cuál es tu radiografía financiera. Si estamos hablando de un barco, esto lo que significaría es que nos daríamos cuenta rápidamente si es que nuestro barco tiene alguna filtración, o tiene algún sitio por donde se entra el agua. Tenemos que conocer los números y tenemos que aprender a interpretarlos. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Nunca dejes de pensar cómo volver loco a tu cliente. No te estoy diciendo que tu cliente quede satisfecho, te estoy diciendo que lo vuelvas loco. Cada vez que vaya a tu tienda, a tu restaurante, a tu negocio, que se sienta, que diga, wow, qué buena onda que vine. Déjenme contarles, por ejemplo, ¿quién no odia ir al dentista? Díganme, ¿quién no odia ir al dentista? Yo he odiado toda mi vida ir al dentista. Pero hoy tengo un dentista, saludos, mi querido Boris, en donde llegas y te sientes como en tu casa, te trata como reyes, un cuate él y Enrique, los dos dentistas y las gentes que trabajan con él. De verdad, buena onda, simpáticos, lindos, te consienten, te atienden y ahora ya está. Me gusta ir al dentista. Les doy mi palabra de honor. Trata obviamente de que te duela lo menos posible. Te atiende rápido. O sea, te da un servicio tan personalizado que dices es que yo quiero estar ahí. Eso es volver loco a tu cliente. Trata de dormirte, despertarte pensando qué vas a hacer para volver loco a tu cliente. Un tip que les doy es háblenles de su primer nombre. Cuando puedan siempre y apúntalo. Este Arturo es el latoso rollero que no sé qué. Entonces, cuando yo llegue a tu tienda, ah, es Arturo, ¿no? Ta, 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 ta. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Desde ahí empieza un servicio súper personalizado con tu cliente. Yo agregaría a lo que acaba de decir Arturo es lo siguiente. Miren, como emprendedor, ese de primera mano, que es mucho menos costoso que un cliente actual te compre otro producto más costoso, otro producto más caro, a intentar conseguir que un nuevo cliente compre a tu producto. Los emprendedores conocemos el término costo de adquisición de clientes, que en términos generales lo que nos indica es cuánto dinero tengo que invertir para conseguir un cliente nuevo. Entonces, pensemoslo de la siguiente manera. ¿Qué tan fácil es que alguien que no te conoce de nada te compre algo? Es difícil. Es difícil porque esta persona necesita un proceso a través del cual entienda que tú le puedes ayudar en un área específica. Entonces, que un desconocido te compre algo es difícil. Ahora, ¿qué alguien que ya te compró algo está completamente satisfecho, está feliz contigo? De hecho, sus expectativas han sido completamente superadas. ¿Qué tan fácil es que esta persona que probablemente comenzó comprando un producto de menor valor, qué tan probable es que escale hasta otro producto de mayor valor? Existe una alta probabilidad, pero lógicamente esta posibilidad se esfuma si es mal atendido, si no hemos superado sus expectativas, si no le estamos entregando valor y si efectivamente no les estamos resolviendo el problema. Entonces, lo que acaba de decir Arturo es fantástico, sobre todo porque en términos financieros para nosotros, los emprendedores y los profesionales, esto es fantástico. Seguimos con el tercer punto. Tres, nunca te desanimes, nunca. Vas a tener mil fracasos, vas a tener mil caídas. A mí, si me preguntas, Arturo, cuántas veces te has dado en la moda emprendiendo y haciendo algo en tu negocio, no las puedo ni contar porque son muchísimas. Ahí el gran chiste es aprender de cada fracaso. Aprende de cada caída, levántate con más ganas y di, voy para adelante. Ahora, si te caes todo el tiempo y ves que no jala, a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar de negocio. Está muy claro. Pero aprovecha las caídas para que sean un gran aprendizaje y, de verdad, entre más veces te caigas, más te va a servir para ir para adelante. Yo solamente anotaría en este tercer punto lo siguiente. Existe una frase de Winston Churchill que me encanta y es, él decía, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo, sin perder la actitud. Nuestra actitud determinará nuestra altitud. No importa tanto lo que nos ocurra, problemas, circunstancias, dificultades. No importa tanto las circunstancias, sino la actitud con la que enfrentamos las circunstancias. Eso es lo que verdaderamente hace la diferencia porque al final de cuentas todas las personas tienen problemas. La diferencia consiste en lo que hacen con esos problemas. Cómo los resuelven, cómo los enfrentan, cuál es su actitud frente a la circunstancia. Y a partir de allí lo que tenemos que hacer es intentar aprender de cada situación que se nos presenta, de cada circunstancia. El diamante es un carbón que se pone a presión y se convierte en diamante. A cualquier ser humano los problemas, las circunstancias y las dificultades lo puede convertir en un diamante si tiene la actitud correcta. Por lo tanto, este tercer punto se me hace fantástico. Vamos con el cuarto. Cuatro. Ten claro, muy, muy claro cuál es tu propósito. ¿Qué quieres tú de tu negocio? ¿Quieres un negocio que te deje para comer y estás contento y no rajarte la día y noche y tener tu changarrito? Y eso es lo que quieres porque es tu propósito. ¡Qué padre! Y te gusta y te apasiona. ¡Qué padre! Se vale, totalmente se vale. No porque empieces un negocio quiere decir que tengas que hacer el negocio más grande del universo. He visto aquí videos de YouTube de cuates que te dicen es que tienes que crecer y tienes que hacer el negocio más grande del mundo y poco a poco. ¿Qué quieres? Ahora, si quieres tener el negocio más grande del mundo, es otro propósito. Nada más ten bien, bien claro qué quieres conseguir, a dónde quieres llegar. Si alguien llega a trabajar contigo, que busque chamba y que llegue contigo, pregúntale lo mismo. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Cuál es tu razón de que quieras trabajar aquí? Y trata de que siempre esté alineado a tus razones y a tus propósitos, a lo que tú quieres conseguir. Entonces, ten bien, bien claro tu propósito. ¿Qué quieres? ¿Tú? ¿Tú qué quieres? ¿Qué te va a dejar feliz? ¿Qué te va a dejar a gusto? ¿Qué te va a dejar tranquilo? Y eso es lo que tienes que perseguir. Esta claridad de propósitos se me hace bien interesante porque al final la claridad en términos de nuestros objetivos y de nuestras aspiraciones es lo que le da dirección a nuestra vida. Yo en lo único que no estaría de acuerdo con Arturo, aunque es muy... La verdad es que es un poco... Es un poco... ¿Cómo lo podría decir? Es un poco... Hombre, es un atrevimiento de mi parte decir que no esté de acuerdo con este señor, pero un poco en lo que diferiría es en el consejo. Es si quieres tener un negocio pequeño, pues no hay problema. Es... Bien, yo no estaría tan de acuerdo por lo siguiente. Es respetable que alguien quiera tener un negocio pequeño o que se quiera mover en pequeño, pero lo que tiene que tener presente es que cualquier circunstancia que se presente, cualquier dificultad, cualquier problema, se lo llevará por delante. Y acabará con el negocio. Porque uno quiere crecer... El objetivo principal cuando se quiere crecer es llegar hasta un punto en el cual la fortaleza del negocio le permita superar a la mayoría de problemas y de dificultades. Y se los digo de la siguiente manera. Cuando los negocios crecen, ya no depende tanto de uno porque como seres humanos no somos infalibles. Sino que la solución del problema de ese negocio ya depende de la fortaleza de la organización o del sistema que estemos construyendo. Cuando el negocio es pequeño, nosotros nos enfrentamos a la economía cuerpo a cuerpo. Pero cuando crecemos y llegamos a un nivel crítico, el negocio es el que se enfrenta con la economía y no es un cuerpo a cuerpo de uno con la economía. Y esto nos lleva a hacer las cosas con ventaja. Por eso nos están de acuerdo en el sentido de que sí que es respetable. Si quieres tener un negocio pequeño, eso es respetable, por supuesto. Pero creo que deberíamos aspirar a algo más grande para no ser tan vulnerables. Vámonos con el siguiente punto. Cinco. Ten una estrategia clarísima. Siempre tienes que saber para dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. En esa estrategia tienes que saber por qué eres diferente, qué valor agregado le das a tus clientes, qué te hace ser mejor, qué te hace que el cliente vaya contigo y no vaya con tu competencia. Ten una estrategia súper clara, súper clara y que la gente que trabaja contigo otra vez esté súper alineada a esa misma estrategia. Por último, este tema de la estrategia tiene mucho que ver con el punto de tener un propósito claro en el sentido de que la estrategia tiene que ser muy específica. Es decir, allí se deben incluir muchísimos detalles que tienen el objetivo de darnos dirección. Siempre en términos profesionales y en términos de negocios nosotros tenemos que enfrentar dicotomías, tenemos que decidir y cuando toca decidir allí es cuando lo único que nos puede dar una respuesta clara a esa decisión es la estrategia. A veces nos aparecen ofertas o nos ofrecen oportunidades o aparecen un montón de cosas y allí el filtro de decisión que seguramente impedirá que nos desviemos del camino de manera grave es tener una estrategia clara. Que esté unido a tener un propósito lo suficientemente claro, nos mantendrá en la dirección con la que nos hace sentido a nosotros y nos permitirá lograr nuestros objetivos y metas más importantes. Vamos con el último punto. No hay fantasías aquí, no estés que yo soy millennial y no tengo que trabajar tanto. No, 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 no. Si quieres o tienes un negocio o quieres poner un negocio, tienes que rajártela, tienes que trabajar duro. El sexto consejo es trabajo duro, no hay de otra. Si quieres ser empresario, tienes que rajártela y además conocer cada parte y cada detalle de tu negocio. No puedes dejar un solo detalle sin conocer. Déjenme contarles cuando yo era chavito, me llevaba mi papá a su tienda de telas y me ponía desde la bodega a cargar bultos, a almacenarlos y saber el orden en que se almacenaba cada tela. Porque iba aquí la popelina, porque aquí la manta de cielo, los bultos de lana, porque iban separados de los demás, etcétera, etcétera. Me ponía a cobrar en la caja, me pedía, me ponía en el mostrador a medir metro por metro y habían cosas que me encantaban. Por ejemplo, a mí hacer la venta en el mostrador era, bueno, mi ilusión, pero habían cosas que odiaba a mí que me tocara estar en la caja. Hijo, lo alucinaba, pero así fue como conocí cada parte del negocio como la palma de mi mano. Bueno, conoce tu negocio como la palma de tu mano y para eso solo hay una fórmula, trabajando muy duro. Bueno, pues les deseo muchísimo éxito. Este último punto se me hace muy importante. Miren, al final los emprendedores somos personas que resolvemos problemas y la única forma de resolver problemas es cuando estamos dispuestos a hacer algo que los demás no quieren hacer. Nuestro objetivo principal es utilizar nuestros talentos y nuestro conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Y esta manera de ponerlo al servicio de los demás es solucionándoles un problema o haciéndole la vida más cómoda y fácil o agregándoles valor. Pero claro, en el interín esto suena muy bien, suena muy guay, pero en el intermedio tenemos que meternos en el fango, tenemos que ensuciarnos, tenemos que trabajar duro. Tenemos que hacer un montón de cosas que los demás no quieren hacer. Estudiar cuando los demás no quieren estudiar, sino descansar y hacer el vago. Trabajar hasta altas horas de la noche cuando los demás están de fiesta. Pero es que además cuando tenemos un negocio existen un montón de detalles que solamente los comprenderemos cuando lo hacemos y cuando lo hacemos de manera dura. Yo no entiendo el trabajo duro como este trabajo esforzado que hacían nuestros padres y nuestros abuelos. Creo que la manera más inteligente de trabajar es cuando trabajamos duro, pero de manera inteligente. Trabajar duro de manera inteligente es cuando colocamos el esfuerzo en aquellas áreas donde somos más productivos, donde estamos desarrollando nuestra pasión o donde estamos persiguiendo un propósito claramente definido. Creo que esa es la dirección en la que deberíamos trabajar duro y poner toda la carne en el asador. Miren por qué hice este video reaccionando a Arturo Elías Ayub. Quiero que piensen en lo siguiente. Observen que tiene buena aura. Fíjense en la calidad de los detalles en términos del tipo de consejos que nos ofrece. Observen cómo su dialéctica es positiva. Observen cómo más que positiva es constructiva. Y más que constructiva, observen cómo es de inspiradora. Piensen, si un niño de 12, de 15, si un joven de 20 años, de 25, de 30 años, sigo los consejos de Arturo Elías Ayub. Yo pienso que no resta, pero sí que suma un montón de cosas positivas y constructivas y nos hace ser más positivos frente a las circunstancias y frente a toda la cantidad de cosas y de noticias tóxicas que ocurren todos los días a nuestro alrededor. Es totalmente diferente el mensaje de Arturo Elías Ayub del mensaje que nos ofrece, por ejemplo, este zurdo de Closet, Diego Ruzarín, el zurdo que le ganó el debate a Carlos Muñoz, que yo esta es la hora que no entiendo cómo es que Carlos Muñoz se deja ganar ese debate, sabiendo que los emprendedores y todas aquellas personas que hemos construido algo donde antes no había nada, creo que nos hemos ganado un lugar en la sociedad porque generamos empleo, generamos riqueza y realmente somos los que asumimos determinados riesgos que al final, en conjunto, permiten avanzar a la sociedad y creo que eso hay que defenderlo porque es algo digno, es decir, es más digno ser un emprendedor que ser un vago, que ser un buena vida o que ser un poca lucha o que ser un zurdo empobrecedor y no entiendo cómo eso no se pudo defender como se tenía que defender. ¿Cuál es la diferencia entre Diego Ruzarín y Arturo Elías Ayub? Creo que hay un mundo de diferencia y es entrever un mundo oscuro donde somos unas víctimas, donde realmente es que no tenemos futuro y la única alternativa es irnos a la calle, incendiar negocios y tirar piedras o ver la vida de manera más constructiva, de manera más positiva. Y creo sinceramente que la manera de ir por ese camino es seguir a este tipo de personas. Arturo Elías Ayub es la mano derecha de Carlos Slim, que es el latinoamericano más rico del mundo y es una de las personas más ricas del mundo. Y creo que esta persona tiene mucho que ofrecer y podría ser que nos cayera bien o que nos cayera mal, igual que ocurre con Carlos Muñoz. Pero no nos deberíamos atascar en las personalidades de cada ser humano porque creo que cada uno de nosotros tiene luces y sombras. En lo que sí nos deberíamos fijar y a lo que le deberíamos prestar atención es a qué cosas positivas, conocimientos, conceptos o herramientas, qué cosas positivas nos están entregando y que nosotros podemos aplicar para lograr nuestros propios sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Sobra decir que sugiero que sigan a Arturo Elías Ayub. Yo soy un emprendedor que logré salir de la pobreza hace casi 20 años ser un mensajero y ahora tengo una vida increíble. Pero yo no soy nadie al lado de Arturo Elías Ayub y al lado de toda su experiencia y de todo su conocimiento. Síganlo porque creo que él no vive de YouTube, él no vive de esto, él es un empresario, él maneja grandes números, maneja grandes negocios, pero creo que ha tenido una trayectoria ascendente, viniendo un poco desde abajo y creo que es muy constructivo su mensaje. Síganlo y sobre todo también síganme a mí y me ayudan a crecer esa comunidad. Me despido y si este video te aporta valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.